Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a empezar, como estamos en el camino, y es el camino de Santiago, el camino que nos lleva al llago, a Santiago, al creador de Cielos y Cielos, de Tomás. Cuando todos vayáis al llago, me preguntan a los apóstoles, y si cuando todos vayáis al llago, se ponen el cielo de Cielos y Cielos y Cielos, va a llegar, ¿no? Aunque muchos ya han decidido que han vuelto, pero hay que llegar al final a todos. Así que vamos a comentar. Señor Santiago, Señor de los cuatro días, muchos crucia, sampos y crucia. Debo hacer a los dos de diáños, los pellegrinos que andan a la engaño, buscándole buses, con sauna, piscina y baño. Pellegrinos que dicen que no vamos a la engaño, yo dicen que no vamos a la engaño, yo dicen que no vamos a la engaño, Pelegrinos poli, sobre todo fascista. Pelegrinos comparados al autobús. ¡Alegrinos mágicos que salen los últimos días a los primeros! ¡Alegrinos con la Poyini! ¡Me quema la mesa! ¡Alegrinos con el Poyini! ¡Uuuh! ¡El Poyini de la 20 de semana! ¡Uuuuh! ¡A ver, el Poyini de dónde es! ¡Bien, flesh! ¡Bien, flesh! ¡Bien, sangre, padre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hace frío. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.